Estas son las mañanitas que cantaba el rey de Abril Hoy por ser tu cumpleaños seas cantado hasta aquí Despierta, Benedicto, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor pura te dijo, Benedicto te has de llamar Con casquines y flores es el día voy a tornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!